Hola 7nauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AJAX y GQuery utilizando Dreamweaver CC que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a crear nuestra clase menú aquí habíamos colocado nuestra clase contenedor que tenía a nuestro btn mostrar a nuestra imagen de botón que nos muestra aquí la parte del diseño entonces, antes tenemos un div que está oculto, que no lo podemos ver pero tenemos un segundo div que tiene un botoncito que es el que nos va a permitir que este div de arriba se visualice recuérdate que este div de arriba, el div class menú, tiene estas características ok y el contenedor tiene estas otras características si lo visualizamos en el Firefox no vamos a obtener todavía la visualización del div de arriba si no se ve el borde que le colocamos, el borde de 3 píxeles pero nota que es el border top en la parte de contenedor ok, border top pero en el div class menú no aparece nada entonces vamos a darle a esto un poco de interactividad con el GQuery bien, entonces aquí queremos es que el evento de GQuery responda a btn mostrar este que está acá, este id como es un id lo tenemos que colocar dentro de comillas dobles y numeral aquí tenemos btn mostrar cerramos y también como es un botón evento click que responda al evento click aquí dentro del evento click recuerde que colocamos siempre el function como en el ready que ves arriba function paréntesis, paréntesis y luego llave que abre llave que cierra y aquí es donde vamos a codificar acá aquí dentro así para hacerlo más ordenado entonces que va a suceder cuando yo le de click acá al id que tengo en el btn mostrar que está en mi clase contenedor bueno voy a hacer que aparezca menú como hago eso dólar abro paréntesis recuerda que menú es una clase no va con numeral sino con puntico entonces punto menú aquí tengo menú entonces el efecto que quiero es el slide down slide down aquí lo tengo pero acá dentro del slide down tengo una opción de colocarle slide si lo hacemos a ver como se comporta este código que hemos colocado acá en gquery vámonos al navegador vamos a refrescar le hacemos click y allí vemos como aparece la parte que estaba oculta el def que estaba oculto ve que si le vuelvo a dar click no me lo cierra si queremos que con un click abra y con otro click cierre y no queremos complicar mucho el código entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos aquí a donde dice slide down y lo cambiamos por slide toggle ok refrescamos acá después de haber guardado y le damos click en menú se visualiza le volvemos a dar click y se cierra click se visualiza click se cierre entonces esto lo dejo a tu criterio para que coloques acá lo que bien te parezca en tu página web en tus proyectos puede ser una zona de publicidad una zona de un banner etcétera muy bien entonces vamos ahora a pasar a crearnos otro archivito más de prueba seguimos testeando lo que es el ajax con el gquery en este caso más gquery que ajax como le comentaba a uno de los colegas en estos días pero el ajax lo vamos a ver al final y vamos a ver la diferencia entre el gquery y el ajax tomamos a test y lo colocamos como test 10 eso ya lo sabe ok para tener acá mi dollar document punto ready function muy bien entonces lo primero que me vengo acá es a crearme un div vamos a insertar un div el div lo vamos a llamar imágenes vamos a crear una nueva regla css vamos a decirle que es clase el selector que le vamos a colocar aquí en este caso va a ser borde llamarlo punto borde solo este documento le damos a aceptar entonces acá las características son el borde en primer lugar lo vamos a colocar solid aquí dos píxeles y el color va a ser rojo el rojo tradicional css 0000 ok nos vamos a la parte de cuadro y en cuadro el margin lo vamos a colocar en menos dos píxeles esto ya te lo voy a explicar por qué vamos a darle aquí aplicar le damos a aceptar y le damos a aceptar aquí tenemos entonces la parte del código en nuestro div tenemos entonces la parte de la clase borde que el margin es menos dos píxeles y el borde dos píxeles solid numeral css 0000 que es el rojo tradicional y en nuestro div tenemos div class borde id imágenes colocar aquí el contenido para class borde id imágenes entonces nos vamos acá y vamos a incluir acá vamos a eliminar este texto del div y acá en varias tengo una que se llama contacto vamos a sacar la parte de diseño nuevamente y pegamos contacto allí allí tenemos contacto vamos a pegar varias cuatro por lo menos ahí cuatro entonces nos vamos aquí al código y vamos a tratar de que esto quede alineadito dentro del div y sin código adicional perfecto entonces con esto cibernauta vamos a colocar en el próximo video un borde alrededor de nuestras imágenes para que cuando nosotros pasemos sobre dicha imagen él pueda remarcarla con un borde ok ese efecto lo vamos a hacer utilizando CSS y algo de GQuery lo comenzaremos a ver en el video número 12 de esta serie un abrazo y hasta entonces chau chau chau